Hola, bueno, ahora te quiero comentar que es mi cumpleaños, así que estoy haciendo un video en agradecimiento a que Peter, tú sabes que él es músico y compositor y él me ha hecho una canción de Happy Verde y tú sabes que Happy Verde en alemán es Zoom Geburtstag entonces él ha hecho este pequeño video y yo muy emocionada lo comparto para que vean pues que es todo un artista y agradecerle porque es un lujo tener un artista a mi lado que amo tanto y tenemos tanto amor durante tantos años en base a respeto, a consideración y hago este video para ti mi amor que te lo agradezco porque me engríes tanto y todo lo que yo pido es una orden para ti compártelo, suscríbete, manito arriba, ¿qué te parece? por favor comenta ¿sí? en este feliz día que yo tengo ahora al lado de mi familia y pronto, muy pronto al lado de mi bebé ¡Aufí y en sí! ¡Aufí y en sí! ¡Chis! ¡Aufí y en sí! ¡Aufí y en sí! ¡Oh, sí! ¡Aufí y en sí! ¡Aufí y! ¡Aufí y en sí! ¡Ey! ¡ permission! ¡Arultimas conmżyć! ¡Aufí y te apoye ! ¡Aufí y en sí! ¡Aú! ¡Salí,iet puede! ¡Ahí! ¿Ey! ¡Aufí y en sí! ¡Aufi x kurtado invitar� Sea! ¡Una 만들сл! ¡Aufí y te apoye! ¡Una es Esther! ¡Aufí este a част! ¡Aufi! ¡Aufí! ¡Aufí ve los solution! ¡A listing! ¡Aufí y Dra!うわofí es tu es nuestra Dynamo! ¡We sich das ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!